Salud a todos, bien, servidora, Lidia Ramírez de Cinarama, de la Universidad de Ramos de la Universidad. Y tenemos el escenario de Baja, este grado. ¿Quién no lo conoce? ¡Al Puma! De Hinaloa. ¿Qué es? ¿Lidia, cómo está? Sí, gracias a todos. Pero queremos hacer unas preguntas. Muy bien, hay que preguntar acá contigo. ¿Qué preguntas más? La primera, la presidencia de la Universidad de Ramos de la Universidad de Ramos de la Universidad de Ramos. Y es que me despido a la primera vez, para esto, a mí siempre... ¡A ver, a ver, señores! ¿Qué es? ¿Qué es el plan de corazón? Sí, mira, la primera mañana, nosotros, ya siempre estamos deseando, prepárense. Pero si este... Se me llama, ¿verdad? ¿Qué es? 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 ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gran agrupación Jesús, Chuy Navarro y su banda La Marreira ¿Cómo te sienten de estar aquí con tu granito de energía? Muy contento, muy dichoto, de compartir escenario, con tanta agrupación... muy famosa y 100% puesto Muchachos, ¿que sienten ustedes de estar compartiendo escenario con grandes agrupaciones de la del Recuerdo, con Una tempta alegatoria y que ustedes estén aqui presentes con el ese gran 10% colaboraremos un poco por la música y también a la ruta musical y por ellos también apoyar en este tipo de ruta porque nos ahorita les dije y después podremos saludar Muchas gracias por la invitación Les tenemos otra invitación porque queremos amarrarlos para el lanzamiento oficial de Radio Moda Musical TV la revista que es aproximadamente en unos 20 días contamos por todo mucho tiempo Claro, claro que sí Ya quedaron bien amarrados Platícanos un poquito algunos proyectos rápidos en puerta para la primicia que queremos dar Bueno, claro que sí Jesús Chú Navarro está presionando ahorita su nuevo su disco El tema que se está promocionando es No siempre se gana y esperemos que nos apoyen Bueno, pues ese tema ¿Qué te parece que con nosotros? Vamos a lanzar este tema de Radio Moda Musical próximamente Lo podrán pedir a través de Radio Moda Musical y por supuesto también los van a poder escuchar en el lanzamiento oficial de Radio Moda Musical TV la revista Muchachos, ¿contamos con ustedes verdad que sí? Claro que sí Bueno, pues que les parece que manden un saludo muy especial para Radio Moda Musical Un saludo a nuestros amigos de Radio Moda Musical Soy su amigo Jesús Chú Navarro y su banda La Mera Mera Te saludo a tu amiga servidora Lidia Ramírez la dama de la policía para ti de Radio Moda Musical Y tenemos una gran estrella una gran amiga y por supuesto un gran ser humano con un excelente talento que Dios le ha dado tenemos a Diana Lambo, la fita de Michoacán ¿Cómo estás? Muy hermosa el día de hoy Imagínate bien contenta de estar en este evento tan maravilloso y tan de buena calidad para ayudar a esta persona que hoy no necesita y muchas ganas de todo me tocó poner mi granito de arena y feliz Feliz, ¿verdad? De aportar un granito de arena para una noble causa sobre todo de un gran icono que este gran ser humano ¿Quién no lo recuerdo? ¿De París? ¿De París? ¿De París? ¿De París? ¿De París? ¿De París? Sí, fíjate que yo me he hecho una canción y yo creo que no me he hecho en el tiempo que la meto ahí bueno, hoy pues me tocó estar en este evento yo creo que sí le va a llegar porque Dios pone la mano no llega a su lugar pero ¿qué te parece? mándanos un saludo para Radio Moda Musical y también te queremos comprometer Diana para que estés en el lanzamiento oficial de nuestra gran visita que es Radio Moda Musical de la revista próximamente vamos a estar lanzando oficialmente nuestra nueva visita y queremos tener el mundo y los demás de París un saludo a Radio Moda Musical por ahí y gracias a esta coca gracias por ahí para las entrevistas gracias y el éxito rotundo muchas gracias fíjate que con este gran equipo de trabajo que traemos imagínate con este gran camarógrafo con nuestro gran equipo que traeremos nuestra directora por acá Mirna y por supuesto también Pati Reyes es un gran equipo y no puede faltar ese gran líder que es el señor Javier así es que te esperamos en Radio Moda Musical con estas grandes entrevistas para ti y sobre todo que tendremos el lanzamiento oficial próximamente no te lo pierdas sigue en sintonía un saludo amiga y servidora Livia Ramírez la dama de la oficía para ti con una gran estrella por supuesto de este género romántico pero Aguilar muy buenas noches ¿cómo te encuentras? muy feliz acabo de compartir el escenario los grandes de esta noche y si que son grandes realmente es muy lindo y estos eventos que se hace en honor a nuestro amigo Quique Castillo es muy lindo que se enlista de estar allá arriba del escenario y ver a tantas grandes personalidades que ya son muy reconocidas como una gran productoria ¿no? como sientes siempre que suba al escenario ¿los nervios? los nervios al principio la adrenalina pero ya lo vamos a aguentando ¿ya? como siempre lo importante es que estás poniendo tu granito de arena con ese gran talento te escuchamos realmente en el escenario y que gran la verdad muchísimas gracias por apoyar siempre estas nobles causas y también te queremos amarrar aquí a todos los estoy amarrando te queremos amarrar para que estés con nosotros en el lanzamiento oficial de nuestra casita Radio Moda Musical TV y por supuesto la revista que será próximamente y queremos que estés con nosotros ¿estás con tu presencia? con mucho gusto seguro que sí estoy muy feliz de compartir con ustedes no puede faltar seguro que no esta no es una primicia ¿qué nuevo tenemos? bueno acabo de de grabar un disco de 13 canciones todas inéditas tenemos rumba románticas y por cierto tiene una canción muy linda la madre que es que es especialmente para mi madre acaba de entrar en un punto que tenemos ahorita pero yo quiero que esa canción esté en cabina y que ahí la presentes con mucho gusto va a ser para mi un placer esa la escribe mi madre y mi madre la pudo escuchar pero ahora que ella siempre cabina conmigo donde yo voy porque está en el cielo estoy seguro que está junto a Dios y sigue igual que mi mamita ¿seguro que se puede estar con ustedes? en Radio Moda Musical tu casita mi casita nuestra casita y por supuesto tu amiga Lidia Ramírez la gama de la mustia para ti y el saludo para Radio Moda Musical y mi gran equipo de trabajo muy especial un saludo para Radio Moda y gracias por la oportunidad que me dan y voy a estar muy feliz de poder compartir con ustedes en su vida para la oportunidad claro que si no te lo pierdas recuerda Radio Moda Musical TV la revista para ti tu amiga Lidia Ramírez la dama de la poesía para ti te saludo tu amiga y servidora Lidia Ramírez la dama de la poesía para ti por supuesto de Radio Moda Musical TV la revista y tenemos una gran personalidad ¿quién lo conoce a Julio de los? de Rícolas de Rícolas que hermosas canciones cantábamos con ellos a fútbol desde que estábamos pequeñitas escuchábamos estas hermosísimas canciones y por supuesto también tenemos a Lidia Ramírez que dice mi amiga Clarice Clarice pero la díganos que se siente estar en este evento con grandes personalidades que por supuesto grandes amigos también tuyos que estamos unidos para una nueva persona mira es muy emocionante y más cuando conoces a la persona hace muchos años yo a Enrique lo conozco por casi 35 años aproximadamente es una gente que tiene un gran corazón una persona muy noble lamentablemente el cayó en una situación un poco difícil lo importante de esto es que ya se está reclamando está saliendo de la crisis donde se encontró en ese momento en la ciudad de México y aprovecho tu momento para decir quizás una cosa que me ha perdido porque si la gente estaba en México como la gente como Mario Gisier de Los Ángeles Negro ¿cómo es posible que uno siendo hermano de la música permita que otra persona se vea y caiga en la situación que está en la música no se vale no se permite pero lo más importante es que nosotros estamos llenos de emoción porque estamos muchas personas de aquí del medio artístico llevando nuestras canciones en pro de conseguir fondos para mi amigo y hermano Enrique Castillo que ya se encuentra en Chile recuperándose y hermano te mando un saludo desde aquí y espero que muy pronto te podamos tener en los asesinos claro que si yo creo que eso es algo muy bonito pero que te parece nos gustaría que mandes un saludo para nuestro gran equipo como es Mirna nuestro camarógrafo como Mati nuestro gran equipo de Radio Moda Musical por supuesto claro que si a Mirna que es una persona que la conozco también hace mucho tiempo a Pati que es una gran luchadora también desde los medios a ti que siempre se ha estado frente de las cámaras y a la gente toda bonita que apoya Radio Moda Musical gracias sigan en la sintonía estamos en la espontaneidad de seguir hacia adelante y ojalá que podamos estar muy pronto aquí con ustedes también cantando un poco de nuestras canciones llevándole el recuerdo a través de esta canción claro que si tu amiga y servidora Lidia Ramírez la dama de la poesía para ti a través de Radio Moda Musical TV la revista gracias te saludo tu amiga y servidora Lidia Ramírez la dama de la poesía para ti de Radio Moda Musical la revista TV y tenemos una gran personalidad aquí con este otro ¿verdad que sí? tenemos a la voz la voz José José claro que sí pero sabemos que estás teniendo tu granito de arena en este gran evento para una noble causa ¿cómo te sentiste compartir escenario con grandes personalidades como las que se están presentando esta noche? no, pues me siento que me siento un granito de arena y una de las cosas que a siempre yo me ha gustado este tipo de causa porque no sabemos cuando nosotros necesitamos la ayuda también y este pues es muy de parte de uno es un placer poder estar como dices siempre poniendo un granito de arena en una noble causa porque hoy por ellos mañana también es por los ellos uno nunca sabe los designios de Dios pero siempre es bonito actuar de buena fe y hacerlo de buena fe así es así es yo quiero agradecerle a ustedes también por este tiempo y este quiero mandarle un saludo a Quique Castillo que pues esperemos que se recupere queremos ya verlo en los escenarios y pues agradecer a todos los compañeros que están participando en esta noche de verdad que es es grande y pues a los medios de comunicación que se han dado cita también en esta noche muchísimas gracias por estar conmigo pero mándanos un saludo para Radio Moda Musical TV la revista quiero mandarle un saludo muy especial a Radio Moda Musical revista que Dios les bendiga y este este es el inicio pero va para adelante todo que Dios les recompense toda su obra su trabajo y que les vaya bonito y te queremos invitar para el gran opening para el gran lanzamiento oficial de Radio Moda Musical TV la revista que próximamente estaremos presentándola y te vamos a tocar todo por supuesto que ahí está la invitación ya dijo que sí muchas gracias tu amiga Lidia Ramírez la dama de la poesía para ti de Radio Moda Musical y al TV la revista